Decir que Albert Wesker es tan solo uno de los tantos personajes que componen el universo Resident Evil si bien es algo cierto, no deja de ser una declaración bastante vaga ya que Wesker no solo es un villano que estuvo de paso juntando virus para después terminar muriendo en un volcán como un boludo sino que el tipo es un pedazo de la franquicia una porción enorme de esta historia que continúa el día de hoy y sigue creciendo gracias a Dios porque si no no sé de qué estaría hablando al punto de que sin él la saga sencillamente no tendría sentido por lo menos si hablamos de lo que yo considero las dos primeras eras que tiene la franquicia es decir, los juegos clásicos junto a Resident Evil 0 y Resident Evil Remake por un lado y luego lo que sería Resident Evil 4, 5 y 6 sumando a los dos revelations si bien Wesker no salía en todos los juegos, de hecho son muy pocos donde aparece sabíamos que el tipo estaba conectado con todo lo que iba transcurriendo casi siempre moviendo los hilos desde las sombras y mientras que la mayoría de nosotros lo conocimos en el Resident Evil original como el capitán de nuestra unidad y de quien más tarde descubrimos que es un traidor la realidad es que la historia de este carismático villano destacado por vestir siempre de negro y llevar lentes de sol aunque sea de noche comenzaría desde mucho antes que aquella fatídica noche del 24 de julio de 1998 entonces, ¿quién fue Albert Wesker? ¿de dónde vino? ¿qué lo motivó a hacer todo lo que hizo? y lo más importante, ¿por qué el personaje continúa siendo tan bien recordado en la comunidad a pesar de ser un villano incapaz de mostrar ni siquiera una sola cualidad redimible y sobre todo habiendo pasado ya más de 15 años de su fallecimiento en Resident Evil 5 es por eso que hoy te pido que me acompañes a repasar juntos el paso de este enigmático personaje que nos ha dejado la saga en esta nueva entrega de Resident Evil perfiles por lo que, sin más que agregar, empezamos en cuanto a los orígenes de Albert Wesker lo primero que deberemos tener en cuenta es que ese ni siquiera es el nombre real del personaje siendo un niño con un coeficiente intelectual más que sobresaliente en gran parte gracias a los genes de sus padres biológicos Albert sería arrancado de la calidez de su hogar ya sea con el consentimiento de sus padres o no y pasaría a estar bajo el cuidado de un hombre llamado Oswald Spencer un virólogo aristócrata de origen británico y lo más importante, con mucha plata un hombre extremadamente ambicioso quien soñaba con crear su propia utopía adaptando el papel de un dios en un mundo habitado únicamente por una nueva raza de seres humanos a la que él mismo describía como la evolución definitiva del hombre para no hacerla tan larga el tipo desarrolló un virus a base de una planta que encontró de pedo un día paseando por África este virus, el cual más tarde pasaría a ser conocido como el virus progenitor tendría un papel fundamental en los planes de Spencer ya que con él mismo el tipo esperaba crear justamente a esta nueva raza de superhumanos no obstante, las cosas no serían tan simples puesto que no bastaría con aplicarle el virus a cualquiera no, ya que lo único que haría esto sería incrementar las capacidades tanto físicas como mentales por lo que mínimamente se necesitarían personas con un alto coeficiente intelectual fue por esto mismo que Spencer reuniría a varios pibes de diferentes puntos del planeta que tuviesen un intelecto elevado para dar inicio a lo que se denominó como el Proyecto W esto consistiría en formar a estos niños a quienes se pasó a llamar los niños Wesker en honor a la persona que encabezaba el proyecto brindándoles la mayor educación posible donde más tarde cada uno pasaría a especializarse en algún campo en el caso de Albert este sería el de la biotecnología Habiéndose formado mayormente en la escuela de entrenamiento para ejecutivos de Umbrella Wesker comenzaría a trabajar oficialmente para la compañía en 1977 con tan solo 17 años de edad vale destacar también que durante su época de estudiante fue donde conocería también a William Birkin quien al igual que Albert destacaría no solo por su enorme talento sino también por aquella falta total de consideración y respeto hacia la vida humana que era básicamente lo que Umbrella necesitaba eventualmente esto atraería la atención del doctor James Marcus cofundador de Umbrella y director de la escuela de entrenamiento por aquel entonces quien pasaría a tomar a los dos jóvenes como pupilos no obstante tras el cierre de la escuela debido a las reiteradas acusaciones de que en dicho lugar se llevaban a cabo todo tipo de experimentos ilícitos tanto Albert como William serían transferidos a los laboratorios ubicados en las montañas Arklay más precisamente debajo de una mansión el doctor Marcus por su parte obsesionado con la idea de continuar la investigación de su propia variante del virus T se negó a esta idea y se pasaría los próximos 10 años experimentando con el virus en unos laboratorios que se encontraban escondidos debajo del centro de entrenamiento alrededor de 1988 sintiéndose cada vez más paranoico ante la idea de una inminente traición por parte de Marcus Spencer envía un grupo de soldados encabezados por Albert Wesker y William Birkin con la orden de eliminar al doctor robándose así toda la investigación durante principios de los 90 Wesker pasaría a formar parte del ejército de los Estados Unidos lo que les serviría para ir puliendo aún más sus habilidades y finalmente en 1996 sería asignado como capitán de los Stars la unidad especial de la policía de Raccoon City siendo esto, de más está a decir una movida de Umbrella para poder tener controlada a la policía como dato de color, si bien en los juegos no se especifica cuándo ni cómo es que Wesker es ascendido a capitán de los Stars en las novelas de S. de Perry se menciona que el personaje llevaba tan solo 6 meses en el cargo y hasta acá todo bien, ponele pero ¿qué pasa? en mayo de 1998 ocurre un accidente y el virus T con el que Umbrella experimentaba se escapa infectando a varios de sus empleados quienes pasaron a quedar convertidos en zombies al margen de esto también se escapan unos pichichos los cuales procederían a morfarse a varios de los lugareños que tuvieron la desdicha de estar paseando por los bosques en el momento más inoportuno que pueda haber con una cifra que ya alcanzaba los 20 muertos la situación para Umbrella se vuelve insostenible por lo que deciden poner en marcha un plan de contingencia al que decidieron llamar el día X dicho plan consistía básicamente en utilizar la posición de Wesker como capitán de los Stars para que éste usara a sus miembros como conejillos de indias haciendo que éstos se enfrenten a las distintas bioarmas para así conseguir datos de combate por supuesto que las cosas no acabarían ahí ya que además de esto Wesker recibiría además la orden de eliminar a todos los testigos y finalmente hacer estallar la mansión junto a los laboratorios con el objetivo por supuesto de eliminar todo rastro de evidencia dando lugar así a los acontecimientos del primer juego con respecto a la creación del personaje al igual que el resto de los miembros de Stars vale recordar que la misma estuvo a cargo mayormente del señor Kenichi Iwao mientras que el diseño fue responsabilidad de Isao Oiji destacando que en un principio Kenichi se había unido al desarrollo del juego en calidad de consultor pero que a raíz de una vamos a decir epifania creativa este buen hombre no solo acabaría creando a la mayoría de los personajes sino también escribiendo la historia de prácticamente todo el juego recordemos que la trama que originalmente había ideado el señor Shinji Mikami tenía como protagonistas a unos robots intentando escapar de una mansión llena de monstruos espíritus y científicos locos o sea imaginate que vos ni fumándote el churro más destructor que te pueda conseguir el tranza del barrio se te hubiese ocurrido algo así y como la consigna era hacer un juego de terror y medio que no daba algo a tener en cuenta es que en principio la participación de Wesker en esta historia iba a concluir en Resident Evil 1 con este muriendo a manos del Tyrant T-002 por aquel entonces jamás se pensó en traerlo de vuelta en futuras entregas ni mucho menos que más tarde acabara por desarrollar ese complejo de Dios lo que Kenichi si había pensado en su momento es que su cuerpo consiguiera reanimar de alguna manera para eventualmente pasar a formar parte de una poderosa criatura llamada Golgota quien a su vez serviría como jefe final de Resident Evil 2 y si bien el diseño sería descartado en una etapa muy temprana del proyecto es muy loco pensar que tal vez el hecho de que años más tarde el personaje regresara en Resident Evil con Verónica pudo haber derivado de esta idea durante el incidente de la mansión como ya mencioné la tarea de Wesker consistía en llevar a los miembros de Starz hasta la mansión con el fin de adquirir datos de combate sobre las bioarmas eliminando de paso a cualquier testigo lo que más tarde lo llevaría a asesinar a sangre fría a Enrico Marini capitán del equipo Bravo luego de que este descubriera que había un traidor dentro de los Starz sin embargo las cosas no iban a ser tan fáciles puesto que para poder llevar a cabo su plan y tener a los Starz donde él quería sí o sí necesitaría de un cómplice un peón a quien pudiese controlar a su antojo este peón en cuestión como ya todos sabrán sería Barry Burton por lo que bajo la amenaza de que Ambrella mataría a su familia si es que él no cooperaba a Barry no le quedaría otra alternativa más que ayudarlo eventualmente Chris Jill y otros miembros sobrevivientes de Starz consiguen abrirse paso hasta los laboratorios subterráneos de Ambrella en donde se enteran no sólo de la traición de Wesker sino que éste además les revela sus intenciones de traicionar a la gigante farmacéutica robándose toda la investigación para luego venderle los datos a una compañía rival de Ambrella sin embargo antes de eso había otro paso uno que de hecho era clave para poder llevar a cabo sus planes es decir fingir su propia muerte para lograr esto Wesker se inyectaría a sí mismo con una muestra de un virus prototipo que le proporcionaría el mismo William Birkin este acontecimiento sería esclarecido durante una de las escenas de Resident Evil de Umbrella Chronicles durante uno de los capítulos que lo que hace justamente es reconstruir los eventos del primer juego cuestión que Wesker se deja empalar por el poderoso Tyrant aparentemente muriendo sólo para más tarde volver a la vida con superpoderes ¿por qué? porque sí los mismos irían desde fuerza sobrehumana hasta supervelocidad y por si eso fuera poco habilidades regenerativas o sea para que se den una idea Wesker había pasado de gastar no sé cuántas balas para matar a unas abejas de mierda a estar más sope que nunca no en serio ¿por qué el tipo se ponía a gastar balas y tiempo en pelear con unas abejas en lugar de simplemente pasar corriendo como acepto cristiano ¿qué hace señor? se supone que usted es el capitán un poco de sentido común por favor en fin la cosa es que Wesker consigue engañar a la muerte pero fíjate vos lo que son las vueltas de la vida que cuando el tipo se dispone a robarse los datos de la compañía se encuentra con que su pase fue revocado mal que le pese entonces recaliente Wesker le mete una trompada a la computadora que por cierto llevaba el nombre de Red Queen en honor a las películas live action muchas gracias Paul Anderson y escapa de la mansión al margen de esto recordemos que la noche anterior el capitán de los stars también anduvo bastante ocupado puesto que los altos mandos de la compañía le habían asignado la orden de recuperar la base que anteriormente funcionaba como centro de entrenamiento sin embargo dicha tarea sería imposible de llevar a cabo debido a la intervención del doctor James Marcus quien venía planeando desde hace rato su venganza contra Umbrella planes que finalmente acabarían siendo frustrados por Billy Cohen y Rebecca Timbers habiendo sido incapaz de llevar a cabo la misión Wesker abandona el lugar no sin antes tener un encontronazo con Sergei Vladimir ejecutivo de Umbrella quien responde directamente a Spencer y quien además ya tenía sus serias sospechas en cuanto a la lealtad de Albert hacia la compañía es entonces que al toparse con su camarada este le recrimina a Wesker por haber fallado en su misión exigiéndole una explicación a lo que Wesker básicamente le dice si bueno no me hinché la pelota me tengo que ir lo que desembocaría en un feroz combate entre el capitán de los stars y un nuevo tipo de tyrant denominado Ivan que a su vez fue creado a base del modelo T-103 cuestión que la pelea es interrumpida por la inminente explosión de todas las instalaciones por lo que Wesker aprovecha esto para escapar y pasar así a la siguiente fase de su plan mes y medio después de su supuesta muerte Albert Wesker siendo empleado de una compañía rival de Umbrella aprovecha el brote zombie ocurrido en Bracken City a causa del virus T para infiltrarse en la ciudad y robar una muestra del virus Golgota mejor conocido como Viru G por supuesto que para lograr esto no va él en persona sino que decide formar alianza con una misteriosa mujer llamada Ada Wong y quien anteriormente en 1997 ya había conseguido infiltrarse en Umbrella con el fin de espiar a la compañía si bien la muestra últimamente acabaría en manos de Hank Ada lograría conseguir otra del cuerpo mutado de William Birkin lo que a su vez acabaría siendo su boleto de salida de una Raccoon City a punto de estallar tres meses después del incidente de la mansión esta compañía rival de Umbrella y lo digo así porque aún al día de hoy se desconoce su nombre decide atacar la isla Rockford con el objetivo de robarse una muestra del virus de Verónica de más está decir que dicho golpe se ha orquestado ni más ni menos que por Albert Wesker quien envía varios operarios de una fuerza especial dentro de esta misma compañía rival conocida como Hype Capture Force o Host Capture Force de hecho el nombre nunca llega a ser del todo claro puesto que solo figura en uno de los artes conceptuales de Resident Evil con Verónica la joda es que el ataque provoca que el virus T se escape y se esparza por toda la isla convirtiendo así a la mayor parte de sus habitantes en zombies más tarde Wesker termina por enterarse de que Alexia es decir el único organismo con una muestra del virus T Verónica en su cuerpo por lo menos en ese momento se encuentra en la Antártida por lo que inmediatamente decide seguirle el rastro una vez allá Wesker se reencontraría con su antiguo subordinado Chris Redfield impulsado por la bronca y el odio hacia la persona responsable de haber arruinado sus planes parece que nuestro villano favorito finalmente le va a dar el golpe de gracia a Alex Stars pero de pronto una risa burlona lo detiene en seco tratándose ni más ni menos que de Alexia Ashford cuyo rostro aparece en uno de los monitores interrumpiendo así el enternecedor encuentro entre los dos ex camaradas eventualmente Wesker logra ubicar a Alexia por lo que a efectos de evitar un enfrentamiento que sería devastador nuestro carismático villano se pone a hacer gala de sus brillantes técnicas de persuasión las negociaciones claramente fallan por lo que Alexia le termina diciendo no chupala y los dos comienzan a pelear sin embargo ni siquiera con sus nuevos superpoderes Wesker es capaz de someter a la poderosa Alexia es en ese momento donde Wesker se percata de la presencia de Chris por lo que aprovecha esto para escapar eso sí no sin antes tirar lo que para mí es una de las mejores frases no sólo del personaje sino de toda la serie debo admitir que la primera vez que vi esa escena no pude evitar simpatizar con el personaje diciendo qué tipo hijo de puta al tiempo que me reía tras vencer a Alexia Chris se encuentra con que Wesker tomó prisionera a Claire y a pesar de que pudo haberla matado ahí mismo la deja ir bajo la idea que después de todo lo único que le interesa a él es zanjar el asunto pendiente que tenía con Chris antes de esto Wesker decide revelarle a los dos hermanos una pieza de información más que interesante el hecho de que si bien Alexia fue destruida así todo él fue capaz de obtener una muestra fresca del virus de Verónica mediante el cuerpo de Steve quien había muerto tan sólo unos momentos antes a causa de los efectos de la mutación de esta manera los dos ex-stars tienen un último enfrentamiento debido a que el sistema de autodestrucción fue activado quedan muy pocos minutos antes de que toda la base vuele por los aires si bien Chris hace su mejor esfuerzo la diferencia en fuerza es demasiado obvia y ya cuando Wesker estaba a punto de darle el golpe final otra vez Chris consigue escabullirse y en una desesperada maniobra consigue manotear una palanca provocando así que varias vigas que colgaban del techo caigan sobre su ex-capitán a pesar del tremendo impacto vemos que Albert consigue salir prácticamente ileso en ese entonces se genera una fuerte explosión que separa a los dos rivales por lo que no les queda otra que posponer su enfrentamiento afortunadamente para Chris claro está ya que de seguir peleando seguramente Wesker lo hubiese matado de esta manera Chris se retira dejando a Wesker riéndose como un desquiciado aunque eso sí habiendo cumplido su objetivo para 2002 Wesker comenzaría a vender los virus que fue obteniendo a todo tipo de clientes turbios entre ellos un hombre llamado Javier Hidalgo quien le compra una muestra del virus de Verónica con el fin de poder curar la enfermedad degenerativa de su hija es en este punto también en donde Wesker entraría en contacto con un hombre llamado Jack Krauser quien luego de resultar gravemente herido durante una misión decide buscar a Wesker con el objetivo de que este le dé un nuevo propósito ya para 2003 Wesker logra descubrir la ubicación de una de las bases más importantes de Umbrella ubicada en Rusia y lo más interesante que en dicha sede se encuentra además una especie de supercomputadora la cual tiene almacenados todos los datos de la compañía tras derrotar a la forma mutada de Sergei Wesker se descarga todos los datos del server lo que acabaría siendo un golpe devastador para la gigante farmacéutica sumado a esto Chris Redfield y Jill Valentine ahora miembros de una organización anti-Umbrella habían accedido a las instalaciones con el objetivo de ponerle punto final a las operaciones de Umbrella dicha operación podría decirse que fue casi un éxito donde el dúo llegaría incluso a destruir un nuevo tipo de Titan denominado Talos del cual se decía era el arma definitiva de la compañía sin embargo no todo sería color de rosa para los dos ex-stars puesto que ahora con la base de datos de Umbrella a su disposición Albert iría acumulando más y más poder más tarde al entregar gran parte de esos archivos puntualmente las pruebas que incriminaban Umbrella al gobierno estadounidense esto provocaría que las acciones de la compañía comenzaran a caer en picada lo que últimamente los conduciría a la bancarrota para 2004 Wesker y la organización se ponen al tanto de la existencia del culto de los iluminados quienes lograron resucitar un parásito denominado las plagas para utilizarlos en una serie de experimentos datos que conseguirían vale mencionar por medio de la intercepción de un mail que un científico de nombre Luis Cera le había enviado a un colega pidiéndole ayuda a partir de acá pasarían varias cosas por un lado Wesker decide enviar a Krauser a que le consiga una muestra dominante de las plagas supuestamente para entregárselas a la organización al mismo tiempo la organización que para ese entonces ya sospechaban que Wesker en cualquier momento los traicionaría le insiste a este para que decida enviar también a Ada a recolectar la muestra dominante de las plagas usando como excusa el hecho de que las habilidades de la espía serían imprescindibles para el éxito de la misión todo esto con el objetivo de quedarse la muestra dominante para ellos y hacer que Ada le entregue a Wesker una versión recesiva de esta misma muestra sin embargo lo que la organización no se iba a imaginar es que de todas formas Wesker sería capaz de obtener una muestra dominante a través del cadáver de Krauser si bien con la salida de Resident Evil 4 Remake varios sucesos fueron modificados como por ejemplo el vínculo entre Wesker y Krauser así como también el rol de la organización ya que en la versión de 2023 esta ni siquiera es mencionada y Ada pareciera que trabaja directamente para Wesker los puntos importantes se mantuvieron igual vale mencionar que un tiempo antes de todo el embrollo de los iluminados Wesker entra en contacto con una mujer llamada Excella Gione una genetista empleada de TriCell siendo esta otra de las tantas compañías rivales de la corporación Umbrella entre finales de los 90 y principios de los 2000 por lo que Albert decide entregarle la mayor parte de la base de datos que se había robado de las instalaciones de Rusia con el fin de ganarse su confianza con toda la investigación del Big U-T ahora en su poder Excella fue capaz de optimizar significativamente el desarrollo de armas biológicas de TriCell lo que más tarde le aseguraría el puesto deseo en las instalaciones de África a partir de este punto Wesker y Excella pasan a convertirse en socios y ya para 2006 logran armar una vasta red de narcotráfico de armas biológicas en el mercado negro todo esto en gran parte gracias a la ayuda de un narcotraficante y no olvidemos autoproclamado hombre de negocios con principios llamado Ricardo Irving entonces para esta instancia no era errado decir que Albert Wesker lo tenía prácticamente todo dinero poder y por si esto fuera poco una minuza con acento italiano y cuerpo de modelo que no paraba de tirar de los galgos quien pudiera no obstante aún había algo que lo perturbaba una extraña sensación de ansiedad que venía persiguiéndolo incluso desde que era joven algo que ni el propio Albert alcanzaba a entender de qué se trataba esto es debido a que a todos los niños Wesker se les implantó un extraño dispositivo que los haría buscar Spencer de manera instintiva es por esto que a pesar de haber permanecido oculto en las sombras todos estos años Spencer estaba seguro de que algún día su discípulo volvería a él aquel día efectivamente llegaría durante una noche de 2006 en una mansión donde Spencer habría pasado los últimos años tras la caída de Umbrella anciano débil y con los días contados Spencer decide revelarle a Wesker la verdad sobre su origen al escuchar esto ya sea por un impulso de bronca al enterarse de que al final no había sido más que otro producto de Umbrella o por el hecho de que ya no lo necesitaba más Wesker asesina a Spencer declarando que ahora el derecho de convertirse en un dios le pertenecía a él momentos después llegarían al lugar Chris Redfield y Jill Valentine ahora miembros de la BSA con la intención de arrestar a Spencer al ver ahí a Wesker ninguno de los dos dice nada y simplemente empiezan a los tiros y a pesar de toda la papota que Chris había tirado encima vemos que claramente seguía sin ser un rival para Wesker en un intento desesperado por salvarle la vida a su compañero Jill se arroja hacia Wesker lo que provoca que ambos acaben cayendo por la ventana hacia lo profundo de un acantilado lejos de morir Albert tomaría a Jill quien de alguna manera también logra sobrevivir a semejante caída y decide mantenerla con vida con el fin de utilizarla como conejillo de indias es por este periodo también donde Wesker decidiría dar marcha a los planes de desarrollar un nuevo y poderoso virus el virus uroboros un derivado del virus progenitor con el cual aspiraba a crear una raza de superhumanos que es básicamente lo que quería hacer Spencer en este tiempo Wesker se encargaría también de someter a la X-STARS a todo tipo de experimentos que incluirían dejarla en un estado de criogenización durante meses en algún punto Albert descubre que en el cuerpo de la joven aún quedaban rastros del virus T de cuando esta había sido infectada por némesis eventualmente esto llevaría al sujeto de pruebas o sea Jill a producir anticuerpos anticuerpos que el propio Albert utilizaría para estabilizar los efectos del virus uroboros en los otros sujetos de prueba puesto que el virus era tan potente que los especímenes es decir la gente que secuestraban morían casi de manera instantánea al ver que Jill ya no le serviría como sujeto de pruebas del virus uroboros en lugar de matarla Wesker decide usarla para probar uno de los nuevos productos de Tricel una droga creada a base del parásito de las plagas con el fin de crear una serie de supersoldados la misma sería administrada al usuario de forma permanente mediante un extraño dispositivo con forma de insecto de esta manera Jill pasaría a quedar convertida en una marioneta bajo el control de Wesker y lo peor de todo estando esta aún consciente de todo lo que hacía para 2009 el plan de Wesker de crear una raza evolucionada de humanos en donde él mismo pasaría a convertirse en dios vale destacar había alcanzado su punto culminante con la intención de provocar una infección a nivel global su plan consistía en disparar unos misiles que se encargarían de esparcir el virus uroboros por toda la tropósfera de haberse llevado a cabo este acontecimiento habría culminado con la muerte de billones de personas alrededor del planeta consagrándose como el acto genocida más grande que la historia haya visto jamás y sería gracias a la intervención de Chris Redfield y lleva a Lomar de la BSA que los planes del villano acabarían frustrándose finalmente Albert Wesker moriría el 7 de marzo de 2009 en el interior de un volcán luego de caer a la lava tras un último y feroz enfrentamiento contra los dos agentes quienes se encargarían de darle el golpe final disparándole con dos lanzacohetes en una escena que hizo que incluso al día de hoy muchos se pregunten si Albert realmente está muerto o si es que en el último momento logró esquivar los proyectiles escondiendo la cabeza como si fuese una tortuga ninja no, en serio ustedes capaz eran muy chicos pero hubo una época en donde la gente realmente se ponía a discutir estas cosas hasta había un par de videos con el fin de probar esta teoría pero bueno no, se murió no hay nada que hacer el fallecimiento de Albert Wesker no solo supuso la muerte de quien probablemente haya sido el villano más grandioso que la saga haya conocido y que conocerá sino que además marcaría el final de un ciclo para la franquicia puesto que tras Resident Evil 5 todo lo que vino después sobre todo en Resident Evil 7 y Village poco y nada tendrían que ver con los juegos anteriores incluso Resident Evil 7 buscaría reinventar la franquicia y esto no lo digo solo por la cámara en primera persona sino también por el hecho de traer a la mesa a un nuevo protagonista junto a una trama completamente fresca metiendo a su vez algunos elementos medio atados con alambre para justificar el nombre Resident Evil en el título si bien los villanos que intentaron sucederlo fueron uno peor que el otro dios mío que pelotudo que sos siempre respeté la decisión de Capcom de no traer de vuelta al personaje bajo alguna excusa repelotuda y tirada de los cabellos como decir no chicos ese era un clon el verdadero Wesker todavía no murió y va a ser el próximo villano de Resident Evil 15 y es como no a ver si decidiste matar a uno de los pilares de tu serie ahora bancátela y cuando digo pilares lo digo sin ánimos de exagerar puesto que como bien señale al principio de este video Albert Wesker siempre estaba conectado con todo lo que sucedía como ya todos sabrán en Resident Evil 6 nos enteramos de que Albert tuvo un hijo Jake Mueller personaje que si bien tuvo una muy buena aceptación es probable que nunca más volvamos a saber de él pero bueno ya hablaré largo y tendido sobre Jake cuando me toque hacer su respectivo video de momento si este te gustó te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste como siempre quedas más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios y para estar todavía más en contacto no olvides que también me podés seguir por X ahora sí yo de momento llego hasta acá por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video hasta luego en el próximo en el próximo Gracias.